¡Hola! ¡Hola! ¡Nos están atacando! ¡Son renegados! ¡Nos han rodeado en la isla! ¡No tenemos ninguna posibilidad! ¡Te lo ruego, ayuda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lawan, tenías razón. Solo quedan ruinas. ¿Lawan? Comandante Matt, aquí Aiden. Aiden, me alegro de oírte. Dijiste que tal vez pudieras ayudarme. Me gustaría saber cómo. Por radio no. Ven a la nave. Al cuartel general. Estaré allí pronto. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡No te acerques! Oye, ¿qué ha pasado? ¿Acabáis de salvarme? ¿Qué demonios acaba de pasar aquí? 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 ¡Suscríbete! 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 Toma. Informa a Meyer en comunicaciones. El comandante está regresando del campo. Gracias. Informa a Meyer. ¿Qué te pillan robando? Pues te cortan la mano. Si la ley no es estricta, no hay orden. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, nos encargamos de las luces ultravioleta y volvemos a la base. Tenéis que ir al grano. Rápido y fácil. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya han atacado dos de nuestros campamentos. Intentaremos armarnos. Si es necesario, intervendremos. Si pudierais intervenir, ¿por qué os vais para empezar? ¡Qué tontería! ¿No era tu padre un famoso héroe de guerra? ¿Apuesto a que se está revolcando en su tumba? Vigila esa boca, ciudadano. Las cosas son difíciles en todas partes. Lo sabes bien. ¿Buscas algo? Ah, tú. Te recuerdo de la taberna. Sí, supongo. ¿De la pelea en la taberna? Podría ser. No te preocupes. Sabes defenderte. Lo respeto. Aiden, ¿verdad? El comandante me dijo que te informara sobre los asuntos de la facción. Missy te da la bienvenida. ¿Dónde está Matt? En el campo. Encontró una pista en Old Villedor. Tendrás que esperar. ¿Ves ese tablón? Tengo mucho que hacer y faltan efectivos. ¿Quieres ayudar con las tareas? Pagamos bien. ¡Médico, rápido! Joder, es el mayor Matt. Algo ha pasado. ¡Apartad! ¡Despacidad del camino! ¡Se desangra! Joder, Aitor está muy mal. Llevadlo a la enfermería. ¡Llamad a los médicos! Tenemos que salvarle. Aguanta, Aitor. No te dejaremos ir. ¿Me oyes? ¡Moveos! Mejor que Aitor sobreviva. Perdimos a demasiada gente en Old Villedor. Jack hará lo posible para averiguar quién hizo esto. Juan preferiría comerse su caviar antes de ocuparse de entregar tránsulas. Recuperar la electricidad cambiará el rumbo de la guerra. Aiden, no te quedes ahí parado. Ven aquí. ¡Ah! ¡Ah! Aitor está hecho, papilla. ¿Qué le habrán? ¿Sabes qué es? Estas nudilleras de metal pertenecieron primero al comandante Lucas. Luego pasaron a Aitor. Lo que pasó en Old Villedor no puede volver a pasar. Tenemos que salvar la ciudad, Aiden. De la plaga, del carnicero y sus hombres. De lo que sea que estén planeando. Vale, pero por la radio dijiste que tenías información para mí. Sí, pero antes de eso... Dime, Aiden, ¿para qué necesitas esta base de datos? ¿Qué contiene? Estoy buscando a mi hermana. ¿Qué le pasó? Hace mucho tiempo Walsh la hirió. Me la arrebató. Y quiero que me diga dónde está. Si todavía está viva en algún lugar. Por eso estaba buscando el centro de mando del S.A.I. Para acceder a la base de datos de Walsh en sus servidores. Tenemos un enemigo común. ¿Y eso? Walsh es la mano derecha del carnicero. Llena a sus hombres de inhibidores. Podemos atraparlos a ambos. Te traje aquí porque sé que algunos científicos del S.A.I. Se esconden en la ciudad. Hallamos el rastro de uno de ellos justo antes del ataque de los renegados. Promete. Cuando encuentre al científico, veremos qué saben. Si no es útil, iremos a por el siguiente. Y el siguiente, hasta que obtengas las respuestas que buscas. Bien. ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué crees que quiero? ¿Quizás lo mismo que queremos los dos? La ciudad tiene electricidad de nuevo. Los renegados se están atacando. Por primera vez desde que acabara la guerra, atacaron el puesto avanzado en el centro de la ciudad. Pero también se han abierto nuevas posibilidades para nosotros. Gracias a la electricidad, podemos encender la antena más grande del centro, en la aguja de la torre VNC. ¿Quieres derrotar al carnicero usando la radio? En cierto modo, la señal me permitirá llegar a un mayor número de personas. La comunicación entre los asentamientos mejorará. Conseguiremos más reclutas y defenderemos la ciudad. Y entonces será más fácil encontrar a los médicos del S.A.I. que buscas. Vale, me apunto. Bien. El carnicero atacó por una razón. Quiero asegurarme de que esta ciudad esté a salvo. Pase lo que pase. ¿Todo bien, señor? Mayer compartirá el plan contigo. Ve a verla en cuanto puedas. Ah, y Aiden. No tienes que llamarme, señor. Para los amigos soy Jack. Vale, Jack. ¡Eh, tú! ¿Quieres que te manden de vuelta a las acuerdas? ¿Qué? ¡Qué bien, puede! ¿Qué? 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 Matt me dijo que te viera. Sí, quería que te diera esto. Una pequeña recompensa por ayudarnos a los pacificadores. Una linterna ultravioleta. Podría ser útil. Gracias. Dijo algo sobre un plan. La torre VNC. Ahora que las luces están encendidas, podemos usar la antena de televisión para llamar a la movilización. Pero primero tenemos que llegar a la cima. Y ese es un largo camino. ¿Qué quieres saber? Cuéntame más sobre la estación de radio en la torre. Es el edificio más alto de Villedor. Una vez fue un símbolo de la grandeza de la ciudad. Ahora es un símbolo de su caída. ¿Por qué dices eso? Esa antena podría unir a la ciudad una vez más. Pero cualquiera que vaya allí tratando de encenderla, ¿adivinas qué le pasa? Nada bueno, seguro. Así es. Un faro de esperanza para la ciudad que también es una trampa mortal. Esperamos que esta vez no. Vamos a iluminarlo con luces ultravioleta. Vale, sigamos adelante. ¿Las luces están en su sitio? Lo estarían. Si Juan de Suministros hiciera su trabajo por una vez. Tetuzco que no lo hizo, ¿verdad? Ese capullo ha estado jugando al escondite últimamente y ya va tarde. Me pone de los nervios. Así que investiga primero lo de Juan. A ver qué le pasa. Y cuando lo encuentres, dale una patada en el culo. Dile que es de mi parte. Espero que la linterna te sea útil. No. ¡Pero! No. 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 Sigue avanzando. Busco a Juan Reiner. No pareces estar en su agenda. Es urgente. Me envíe al comandante. ¿Te envíe a Messier Jacques? Jacques. Jacques Matt. Messier René no está aquí. Puedo tomar un mensaje. No, necesito hablar con él en persona. ¿Dónde está? Lo siento, no puedo ayudarte. El paradero de Messier René no es asunto de nadie. Espera si es necesario. ¿Algo más? Matt no va a estar contento. A Juan no le importan mucho los sentimientos del pequeño comandante. Espero que vuelvas. ¿La Juan? Aiden, ¿te estás instalando en la ciudad? Estoy en ello. Meyer y Jacques me enviaron a suministros. Un grupo interesante. No son como los otros Pazis que he conocido. Eso es porque no son Pazis, ojo a Vizor. Los negocios son su verdadera fe. Ya veo. De todos modos no puedo localizar a su jefe. ¿Juan? Le gusta desaparecer. Probablemente merodee por el ojo de pez. ¿La taberna? Ese cabrón tiene incluso su propia mesa allí. Soborna al cocinero para que le traiga productos fuera del metro. Vive como si la caída nunca hubiera ocurrido. Lo buscaré allí. Buena suerte para encontrarlo. Y buena suerte si lo encuentras. Muy bien. Muy bien. Vigila. No hables. ¿Desde cuándo eres tan aguafiestas? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?